hola comunidad android espero que esten pasando un excelente día en esta oportunidad traigo un nuevo tutorial en el cual les estaré enseñando en una aplicación que se acaba de actualizar lo que sería el whatsapp ahora algo sacó un estilo material design en nuestros dispositivos android así es muchos lo esperaron sé que anteriormente habían sabido lo que sería un whatsapp actor por decirlo así también conocido también otro que se llamaba whatsapp plus o se llama whatsapp plus que son muy buenos pero últimamente la versión oficial ha lanzado esta versión en la cual sería la versión con material design vamos a entrar a la aplicación y vemos el apartado una interfaz sencilla de estilo material design ya nos trae las llamadas también pues el chat y los contactos entramos a lo que sería el estilo conversación y vemos que tiene un parecido pues lo diferente sería pues el estilo material design y vemos los moticones podemos observar que tiene un fondo blanco que realmente no me había dado cuenta si la otra versión lo tenía vamos a escribir algo escribiendo y lo mandamos y bueno esto sería lo que sería el estilo material design para la nueva versión de whatsapp que ha salido oficialmente así que bueno comunidad android espero que les haya gustado este corto vídeo sobre esta aplicación y la estén descargando les recuerdo que esta aplicación la pueden estar descargando tanto en la página oficial de whatsapp que la estaré dejando en la descripción del vídeo y también si ustedes gustan estaré dejando un link de mega para que se estén descargando la versión esta misma versión pero por el link del canal así que bueno comunidad android espero que les haya gustado este pequeño y corto vídeo y disfruten esta nueva actualización de lo que sería el whatsapp bueno comunidad android espero que les haya gustado este tutorial si es fácil dale manito arriba compártelo con tus amigos y suscríbete para seguir viendo más vídeos con más actualizaciones y más aplicaciones que vienen para otros nuevos vídeos que vienen en camino y